Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México. Acabo de enviar una carta al presidente Biden para fijar nuestra postura en la lucha que están encabezando, que él encabeza junto con el señor John Kerry para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a detener el problema del calentamiento global. Estamos haciendo nosotros compromisos para tener una producción de energías limpias. Entonces, como no sé si ya recibió la carta, no podría darla a conocer ahora. No es lo más conveniente. Forma, es fondo. Voy a esperar, hoy voy a cerciorarme si ya recibió la carta y mañana la damos a conocer. Y ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando. Diría entonces que es falso que se vayan a disparar estas emisiones de carbono y que se vaya a aumentar de una manera muy importante el costo de la producción eléctrica. Es falso y no suena lógico, suena metálico. Lo que no suena lógico suena metálico. ¿Advierte preocupación por parte de sectores en Estados Unidos por esta... Ninguna preocupación. La preocupación es del Reforma, de los OXXOs, del señor Fernández de Monterrey. De los que mandaban antes, los que tenían tomado el gobierno y gobernaban de manera facciosa. Ahora el gobierno es de todos. Se gobierna para ricos y para pobres.